Así llegamos al final de este programa del día de hoy que espero que ustedes hayan disfrutado muchísimo para nosotros como siempre un placer el realizarlo para todos ustedes y me queda agradecer, agradecer la indumentaria que en el día de hoy corresponde como siempre a las diferencias de Juana ya con toda la colección primavera-verano miren lo que es este blazer bellísimo en color bisón lo llevamos con un pantalón blanco y una remera en color salmón con todo un detalle de encaje de lipiur que Alejandra dice que el encaje es lo que viene este verano así que a Alejandra la encuentran en las diferencias de Juana en Caronti 760 agradecer a Selecta del Valle Blanca Plaza Shopping que nos peina como siempre y recordarles a todos ustedes, mañana es el día del niño nada más lindo que recibir un desayuno súper personalizado una picada para un enamorado todos los eventos que usted quiera sorprender a alguien tengan en cuenta a Angie Angie en Desayunos Dulce Charlie bueno, si se perdió algún detalle del programa del día de hoy si quiere comunicarse con nosotros si le interesa que vayamos a firmar su partida el trabajo que realizó o nos quiere indicar algún tema para el programa tiene tres vías de contacto a través de nuestra página web por allí se comunica con todos nosotros y puede ver los programas a través de nuestra página de Facebook y también a través del mail del programa un placer compartir esta media hora nos despedimos, los encuentro dentro de siete días para seguir disfrutando de vivir al aire libre acentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!